Tras voraces incendios en la capital, los cuales consumieron cerca de 140 hectáreas en distintos puntos de la ciudad, autoridades de Quito buscan impulsar programas de reforestación para recuperar áreas afectadas por las llamas. El patronato municipal San José, la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico firmaron un acuerdo interinstitucional denominado Ciudad Verde y Azul. Esta iniciativa marcaría un hito en su programa de una ciudad más verde y consciente, mostrando al mundo que Quito no solo mira al futuro, sino que construye las acciones concretas. En el marco de los 20 años del Jardín Botánico de Quito, iniciativas como el Bosque de Luz buscan recolectar fondos para incentivar programas de reforestación de las zonas afectadas por los incendios. En tanto tengamos claridad de que los bienes públicos son para utilidad de la ciudadanía, podemos con generosidad ambos arrimar el hombro para que tengamos, digamos, el reto de usarlo más, el reto de venir a visitarlo más. Venga al Jardín Botánico, vea la colección de orquídeas que tenemos maravillosos. A nivel nacional, al menos 10.000 hectáreas de bosques y pajonales fueron reducidos a cenizas por los incendios descontrolados. Es por ello que la Secretaría de Educación Superior, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, llevarán a cabo programas de mantenimiento y seguimiento de áreas afectadas por incendios forestales. Durante los próximos meses, 62 universidades y escuelas politécnicas y 58 institutos superiores tecnológicos garantizarán el éxito de la restauración, brindando a los participantes una experiencia educativa integral en el campo de la sostenibilidad y la protección ambiental. Informó Ítalo Salazar.